¡Suscríbete al canal! 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 a God, pues bueno de hecho le dice que le gusta y tal, que le sigue y tal y que, bueno, que si le iba a pedir que le iba a firmar, pero en esas, Miki le dice bueno, su base le dice que tal, lo ha hecho, no sé, que lo cual Miki le acaba diciendo que no te lo tomas en serio, a este paso ya están acabando superando, y es que perdón, le da una hostia al armario, perdón me emociona, vale, perdón pues seguimos que está en un espejo, ¿no? en una cristalera, ¿no? y que se ve el reflejo, pues esto hace referencia y de hecho la gente lo puso en los comentarios, hay gente criticando a su asa, por la puta cara ¿sabes? pues aquí vemos aquí un reflejo de lo que era Miki y sí, como sabéis la primera temporada de Miki hacía el mínimo esfuerzo y pues ya está a tomar por culo, o sea, hacía el stop, o sea, salía bien, ¿sabéis? pero hacía el mínimo esfuerzo hasta que comprendió a lo largo de toda la temporada de Idol Master Normal de las dos temporadas, comprendió de que obviamente se tenía que esforzar y dar lo mejor de sí que después surgió esa pelea con Haruka de lo de la líder, de la depresión de bueno, veinte mil cosas y aquí obviamente se ve el reflejo de que Subasa está siguiendo el mismo pase y obviamente Miki le acaba diciendo de que así ella está en la cara superando, y eso es verdad Miki tiene razón, dándole consejo, que parecía Miki que estaba criticándola, no, 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 Miki le está dando un consejo porque aquí obviamente hace referencia de que ella se veía reflejada a sí misma aquí, en Subasa, de cómo era ella antes, de que no hacía nada o sea, lo hacía en plan lo mínimo y lo que salía ya está por eso Miki con el tiempo fue cambiando evolucionando y mejorando a sí misma por eso y por eso no quiere que Subasa siga a los mismos pasos y que mejore esto fue genial de verdad gente, me puse a decir Miki God, Miki me puse a aplaudir me puse a aplaudir, bueno mientras, mira y se va al escenario, en la cual pues ve el escenario como es y tal y que después del desánimo del momento desánimo que le pegó ver como actúa alanco propio, bueno, llega Haruka que God, de God, es que encima te lo enfocan en las escaleras te ponen cuidado, normalmente se te van a poner cuando suban al escenario porque está oscuro, te ponen cuidado con las escaleras, ¿no? con cuidado al pisar y me encanta, ponía cuidado al pisar en grande Haruka haciendo referencia a la torpeza de 10 que tiene nuestra querida Haruka-chan que que es que me hizo puta gracia de verdad me hizo puta gracia porque estoy diciendo joder la pobre torpeza de Haruka ahí presente pero bueno, acaba diciendo que a ella también le gusta ir a ver el escenario el día anterior antes de la actuación que le gusta y tal y que bueno, las dos ahí se animan y tal de que le gustaría algún día actuar en el teatro con las chicas y tal referencia a 7 o 2, ¿vale? pues eso de verdad animándose a las dos y ahí ese enfoque de líder que te pega y en plan de mira, no es que ni grabando ni a propósito te lo ponen esto de verdad me pongo un canto y bueno al final pues nada al final pues todas deciden levantarse pronto de hecho su base se queda rayada que duerme poco y tal con las palabras de Mickey y tal y al final se va a ensayar vemos que en la sala de ensayos está Shizuka y Mirai después llegan este Kaori y Sumugi que Kaori está en plan de me quiero dormir ya por favor repito esta mujer tenía a su padre en la marina no digo más pero bueno al final todas sacan levantando el plondo empiezan a ensayar hasta mediodía y tal y ya está lista para el concierto que el concierto de verdad como dije es que encima en el enfoque te lo pegaron a cuando saltó como dije la semana pasada a New Generation cuando salta a un escenario pues lo mismo fue genial cantaron rey encima para el ending que ya lo pondré para el final pero es que estuvo genial la canción en rey cantándolo me puto encantó de verdad me puto encantó el capítulo y me emocionó de verdad me puto emocionó de hecho sube cantando llorando entre lágrimas pero luego Haruka poniendo reoja mirar y las dos como dándose la mano y todo en plan de ¡PUM! o sea genial no tengo palabras puto genial puto genial estuvo el capítulo de verdad es que no tengo palabras de verdad me encantó o sea no tengo palabras no tengo palabras no tengo palabras estuvo God de verdad estuvo puto God el baile todas ahí bailando sincronizándose luego el solo que le dejaron es que de verdad ¡GOT! no tengo ¡GOT! y bueno la verdad que estuvo se fue el final y es que y claro después dice bueno ya acabo no 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 acabo pues después se empieza a animar no sé qué las chicas diciendo que han hecho muy bien el debut y tal Subasa preguntando a Miki que tal estuvo dice que estuvo nada mal pero aún te falta mucho para mejorar y esto me hizo una gracia obviamente diciendo a ver es que le da igualito a que Miki y Subasa mirar diciéndolo de Haruka las cosas y tal y contento y claro de repente reciben una notificación producer que por cierto el producer le había animado a nuestro producer actual el antiguo actual y él acaba diciendo de que bueno acaban diciendo algo por una llamada de teléfono y tal se dan cuenta las chicas y tal y de repente acaban diciendo el producer actual le acaba diciendo a Shizuka de que Chihaya le acompañan a Shihaya que está en el canto sabéis está en el canto pues le dijo de que Shizuka le gustaría que actuasen juntos en plan de no me jodas como en el evento el meme como en el pues eso el cerdito vale el meme el cerdito pues eso pues aquí fue el momento de joder como en el evento en el que cantan es que como me pega en esa canción me mandan al hospital de una de una puta vez me mandan al hospital así de un infarto me mandan ya como ve a cantar a Shizuka y a Shihaya perdón a Shizuka y a Chihagot me manden las escuchas cantar me mandan al hospital de una pero de una y la verdad es que no me hype el capítulo pero bestias que ya me estoy escuchando aparte que me da algo me da algo que me voy a morir pues estuvo Got episodio número 10 cosas importantes para las idols Shizuka de repente decide actuar en el concierto benéfico de Shihaya mientras no le da presión ni a Mirai ni en ninguna de estas como en Cinderella ni nada todo bien Shizuka de repente decide actuar en el concierto benéfico de Shihaya que por cierto me acuerdo hablaron del tema de su padre y no se que que esto lo hace por lo de su padre que hay problemas y tal con lo de su padre recordemos Shihaya no puede opinar nada y se lo dije yo mientras estaba viendo el capítulo dije no puede decir nada Shihaya porque sus padres chupan tres pingos y recordemos que su hermano está no está ya sabéis que ocurre con el hermano Shihaya o sea que es que literalmente no puede decir nada para el Shihaya ahí con el tema de Shizuka porque ya sabéis con los padres bueno no sería esta una buena oportunidad para que el padre de Shizuka que está en contra de las idols vea la presentación en vivo sugiere Mirai vale a través de sus lecciones con Shihaya madre mía me va a dar el de sangre me va a dar literalmente algo me da algo cuando me vea el capítulo a través de sus lecciones con Shihaya Shizuka siente firmemente que quiere volverse como Shihaya nooo quiere volverse como Shihaya no es posible si hago esto estoy seguro que mi padre reconocerá mi sueño con actuación real programada para pasado mañana Shihaya lleva a Shizuka y a las demás al auditorio bueno me va a dar algo me da algo a mi me da algo en este capítulo me da algo pero vamos 100% confirmado a ver mi teoría antes de ver avance dije bueno vale votar en el siguiente capítulo el 17 team y nos mostrarán un poquito ya de como irá el 18 para el último capítulo y tal pues últimos capítulos hostia estoy viendo la ropa ay dios que estoy viendo la ropa papá me va a dar algo bueno referencia al juego la pantalla de la primera zona del juego gracias vemos que están aquí Serika Shizuka Kotoja Elena y creo que es Minako creo parece no 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 es hijo es hijo es hijo es hijo vale vemos que aquí están parece que se ha formado una subunidad o no sé qué coño pero bueno vemos que aquí están Serika Shijo mirando a Shizuka como canta en plan es que encima son la pareja aquí está pareja God encima vemos aquí que está Shihaya dando consejo a Serika que está feliz aquí vemos de costadito un poquito vemos a Shizuka y aquí vemos aquí a Shijo prestando atención Shizuka ensayando por las tardes ahí sola en la sala de entrenamiento el canto nada Shizuka God vale vemos que aquí está el producer con el anterior producer que si tiene la autora producer pero bueno me entendéis Mirai Shiba se están flipando con el canto que están pegando Shijo Serika Shihaya y Shizuka hostia a ver quitando a Serika si metes solo a estas tres de voz pero explota vemos aquí a Mirai como proponiéndole algo al producer como muy motivada como con ganas y todo vemos que aquí está Kotoja y Elena como hablando con un señor no sabemos quién es pero bueno ese señor se sonroja parece que está en una iglesia porque tiene pinta de cristales de iglesia amigo seduciendo ¿no? Serika motivada Shijo motivado de la motivación de Shizuka ya ve que se ha tomado en serio y ya pues ya la reconoce Shijo como en plan de vamos vamos serio tú y yo serias a darlo todo amigos que estoy viendo Shizuka cantar aquí y ya me lo estoy imaginando y aquí vemos aquí al puto suegro al padre de Shizuka pues diciéndole algo y el padre no le veo muy convencido cabrón hijo de puta respeta respeta la decisión respeta vale pues veremos que no sea el capítulo para para el domingo pero ya lo digo yo que viene fuerte ya lo estoy viendo yo que viene fuerte y me va a dar algo me da algo en ese capítulo así que venga vamos a ver que nos depara el capítulo número 10 para el domingo así que eso tal lo comentamos y lo analizamos quiero deparar el capítulo y lo analizamos ¿Qué es eso? ¿Sizuka? 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 La respuesta es la siguiente. Vale, pues vamos a ver quién nos trae el capítulo para el domingo. Segundo 29 era. No me vas a dejar, ¿no? Cabronazo. Bueno, está la reacción de Sizuka al final cuando le dicen lo del mensaje de Chihaya. Y yo también me quedé así, la verdad. A ver, para empezar vemos aquí que están caminando Kaori, Tsubasa y Tsumugi. Tsumugi y Shizuka están comentando algo. Vale, no sé si se encierro. Vamos a silenciar lo primero, vale. Así lo hago después. Vale, están hablando de algo. Al cual le queda sorprendida a Shizuka. Vemos aquí que se reúnen con Mira y con Tsumugi. Que se la están esperando a las chicas. De repente entra una especie de lo que parece la iglesia a esto. Que están aquí Chihaya con Serika y con Shijo. Vemos que están en el entrenamiento Ana y Nao. Jio y Kana. Que parece que aquí todavía... No sé si el Seventeen Team no ha debutado, no lo sé. No tengo ni idea. Vemos en la sala de espera que están Elena y Kotoja. Una referencia a la bebida de los donuts, gente. De verdad, eh. Que están motivadas, contentas de algo que están escuchando. Vemos que en la sala de ensayas están mirando Tsumugi, Kaori y Mirai a alguien. No sabemos de quién. Chihago deslumbrando, vale. Me da algo. Es lo que hemos visto antes que Serika, Shijo y Shizuka van a salir al escenario ya. Están motivadas tres. O sea que van a ser de acompañamiento con... Con Shihaya. Vale, aquí es lo que hemos dicho antes. Mirai. Motivada pidiéndole un favor al producer algo. Episodio número 10. Lo que necesita una Idol. Que de hecho vemos que en esta escena está Tsubasa y el producer, obviamente. Y Shizuka aquí la más contenta. Mirala, está con... No, amigo. ¿Qué es esta felicidad? Pa. Mirala, está contenta. Es que... Uff. Me hizo gracia, tío, esto. Es que God, eh. God. Que por cierto, están aquí Mumoko, Mizuki, Ayumu, Shizuka. Eh... Umi y tú no sé quién eres. No te... Ah, y a mí... No, a mí no es. No la reconozco por el pelo ahora mismo. Parece Kana. Puede ser Kana. Pues el pelo parece Kana. Vale, pues... Vamos a ver qué comentan las chicas. Atención, pregunta. Eh... Está hablando... Momoko parece ser la voz. ¿Qué le pedirá Shihai a Shizuka? Si, es mojo. ¿A que ahora Mizuki? Ya sé. Bueno, ha hecho el hohoho Mizuki, vale. Ya sé. ¿Quiere que le enseñe a usar un smartphone? Claro. Como que Shihai no sabe usarlo. Como que Shihai no sabe usarlo. Esto lo dice Kana. Guiño guiño, por cierto. Uuuu... Dice Mizuki. ¿Quiere jugar al mismo? Dice Subasa. Digo, este... Subasa. Joder, uff. Subaru. Bu. 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 ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Shizuka? Shizuka, no es miedo cuando te quedas mirando así. Es que esa puta cara. Me encanta. Muy Chihaiya, eh. Para coñas. ¿Eh? Todo ese río. ¿Han tenido miedo? ¿Eso es una explicación? La respuesta es... Momoko Basilona, ¿no? Momoko Asilona, en plan de... ¿Qué le va a pedir? Lo sabéis en el próximo capítulo. Basilona me va la Momoko. Ah, de verdad. God, gente. Era Yumu, perdón. Bueno, todo el God, gente. Pues poco más que decir, que es que ya... Se está acercando el final. El último capítulo, no lo he dicho antes, pero bueno. Se va acercando el final y... No quiero que llegue el final, la verdad. No lo quiero yo. Míralas. ¡Míralas! God, tío. ¡Ah! 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 Ya, perdón. De verdad, no quiero que llegue el final, porque es que me va a poner a llorar. A ver, sé que en enero me va a llegar. Me espero dos semanas. Me va a llegar Xenicolos. De oferta. Pero es que no quiero que llegue el final de Million Life. Es lo mismo que dije con las... Con la Unix 149 de Sindel. Dije que no que llegue a ser el final, pero es que llegó y aquí pues estamos igual. No quiero que llegue, gente. No quiero que llegue, porque sé cómo me va a poner. Demasiado hype. Demasiado hype, gente. Es que los años sin ver un Idol Master. Que no sea el Sindel que yo, ¿vale? Poco más que decir, gente. Que yo aquí lo dejo. El próximo capítulo me va a dar algo, de verdad. En este ya casi me da algo. En el siguiente ya ni me lo quiero imaginar. Poco más que decir. Yo aquí lo dejo. Veremos que mostrar el capítulo por el domingo. Pero es que ya me veo que me va a dar algo. Estad atentos a mi Twitter. Ya lo digo. Poco más que decir. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos con nuestro siguiente capítulo. Con nuestro dúo de voz potencial. De Chihagot y Shizuka. Así que... ¡Hasta la próxima!